Realmente fue un mundial muy duro, no solo para nosotros, sino para todos los equipos. Hubo un nivel impresionante en todas las categorías y la verdad que fue zarpado mundial. Bastante peleado, o sea, el río es hermoso, las condiciones también, es algo muy bonito realmente y que han salido los resultados como la mayoría esperaba, es genial, quiere decir que todos el trabajo que se viene haciendo, tanto los profesores como personalmente cada uno en su entrenamiento y demás, quiere decir que San Rafael en el rafting va por muy buen camino. En las finales, bueno, siempre hay equipos bastante fuertes como lo es Brasil, República Checa, Rusia, Japón, Eslovaquia, Slovenia, son países que siempre tienen equipos muy fuertes y que siempre están en las finales y haber podido competir y ganarles a ellos es un orgullo bastante grande para cada uno porque es un desafío realmente. Bajar a un equipo de esos cuesta muchísimo. Y tengo el orgullo de decir que soy capitana de ese equipo, ya que las chicas llevan trabajando y entrenando muy firme hace un año. La primera en empezar en el deporte fui yo, gracias a Marcelo Ruiz, que fue mi profesor de Educación Física y con Candela Luján, que fue la segunda chica que empezó, empezamos a dar folletos y empezar a dar vueltas por todas las calles de San Rafael invitando chicas y ahí fue cuando vinieron Ligüé, Sofía y Abril. Bueno, hablando del mundial fue una experiencia genial, ya que fue nuestra primera vez en una competencia internacional y más allá de los resultados la pasamos muy bien, aprendimos muchas cosas, llegamos con nuevas cosas para poder mejorar y esperamos que todo siga como viene ahora, todo bien. Hace aproximadamente un año, sí, en mayo del 2017 empezamos con el equipo, los cuatro fuimos a la Escuela Municipal de Canotaje, coincidimos que éramos nosotros cuatro, había más chicos en ese momento y fuimos nosotros los que fuimos quedando, digamos, algunos se fueron yendo, pero con Facundo Santo Martino, Maximiliano Ruiz y Tomás Mesa pudimos concretar un equipo y correr la primera fecha como pudimos, no fue muy mal en esa fecha, pero después fuimos adquiriendo experiencia y hace ocho meses que nos dimos cuenta que teníamos la posibilidad de ir al mundial y nos pusimos a entrenar firme y en este mundial, más allá de los resultados, lo que sacamos es el aprendizaje de la mano de Matías López, es algo muy bueno y muy lindo tenerlo como entrenador porque se lo puede aprovechar con la experiencia que tiene, que es muy grande, así que nada, agradecerle a Matías como nuestro entrenador, muy agradecido y a seguir entrenando para el próximo mundial que es en Australia 2019.